¡Vamos! 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 Ok, yo quiero escuchar lo mismo que dijiste, porque allá se nos van escuchando allá. Ok, yo soy de una de las personas que a mí no me gusta danzar y el señor me ha tocado y yo empecé a danzar. Y me dolía también en rodillas. Y hoy es como un... ¿Padecí? ¿Padecía? Perdón, porque ahorita metí algo caliente en mi piel. ¡Acapa! ¡Vamos! ¡ recognizaje para la leyenda del voto Escrib kn sf!! ¡Una ¡Qué testimonio apagoso! y sabes con este testimonio por esta importancia este testimonio ella es una visitante ¿de qué estamos hablando al principio? de los que tienen cinco o siete años ¡al mano! ¡lumando que no lo tienen en la cárcel! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡g4!!! ¡¡¡¡¡¡b4!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡i4!!! ¡¡¡¡zc5!!! ¡¡¡¡¡g4!!! ¡¡g8!!! ¡Eso no está aquí, hermanos! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué es nuestro testimonio? ¡Amén! ¡Hasta le puso el botón blanco! ¡Venga para acá! ¡Aleluya! 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 ¡Alguna! ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! Algo también ha pasando ahí ¡Anale para acá! ¡ exploring! ¡Aleluya! Powerfully Powerfully ¡Gloria a Dios! 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 Gracias. 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 el primer llamado es por amor yo te llamo por amor y cuando nos hacemos duros de corazón y unos tan pesadudos Dios tiene que usar la otra forma de hablarnos con la vara con la vara si no quieres por la buena para hacer así mira pero que bueno que aquí está este hombre y quieres servir a Dios y Dios lo va a restaurar Dios lo va a restaurar Amén vengan para acá todos los que tienen que Dios lo va a restaurar vengan a hablar por él toquenlo, toquenlo por él toquenlo, toquenlo toquenlo, vamos a hablar vamos a hablar, padre y a uno de los fuerzas y a uno de los fuerzas, padre y al nombre de los fuerzas cudenlo, palabra padre, esta noche cre Findingidad nuestra oración en esta noche Dios tiene que ser todo ese hombre que tú vas a seguirme en tus caminos señores que tu vas a meter en tus caminos tenemos que ver en esta hora esto padre que turade tu mando tu ladrón que el mundo respaldo le toque, como tú lo sabes hacer, y se lo ha debido a esta oración. Dios mío, y con el mundo se apagará, 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 y con el mundo se apagará. ¡Dividamos los cielos! ¡Cantos días! ¡Muy bien! ¡Ostras amigadas! ¡Cantos días! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al Señor, y que nos sale, este Dios es un acto grande! ¡Cantos días! ¡Cantos días! ¡Cantos días! ¡Cantos días! ¡Cantos días! ¡Suscríbete al Señor! ¡Seguemos la celebridad! ¡Cantos días! ¡Cantos días! ¡Suscríbete al canal! 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 Usted va a mirar, usted va a mirar que se muere de este hombre. Amén. Cuando más usted piense, usted va a mirar a este hombre a un cantado en la gris. Que viviendo el foco que estaba en la puerta cuando me va a matar a usted. Que viviendo este esto se parece. Hasta que dijo, no, no me parezco, yo soy el director. Que viviendo el foco que me miraba en la puerta. Que ahora el Señor me ha ganado. ¡El que más se me puede ir! ¡Aleluya! Poder en el nombre de Jesús, de la pared. De Jesús y de Jesús, de Jesús y de Dios. De Jesús y de Jesús, de Jesús y de Dios. De Jesús y de Jesús y de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Otro testimonio ya! Yo quiero dar un testimonio dándole gracias a Dios porque el día de hoy he visto un milagro más en mi vida y en mi familia. ¡Aleluya! 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 Gracias,, gracias. Es cierto que en el Residente으면 se convirtió en fort폰ada y desde amén si no le diga esta matrimonio la verdad es comoostat de los novios amén lo voy a decir hmm ¡Ale! 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 ¡Ale oigan niños, oigan niños, los papás consumen mucho los niños ¿no? ¿no? ¿que tienen los niños que vienen a buscar a Dios? ¿no? 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 De 부탁 para ti, por mis bodas, por mis hermanos. y no puedo quedar callada. el martes la nación del niño y yo la presente al Señor y el niño certificó Josué y el dijo el Señor muy hermoso el Dios el martes la nación de gracia entonces le dijo mami tú tienes razón cuando tú hablabas al Señor dice que cuando usted tiene la presente de mi hermoso de suerte 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 yo no estoy con nadie el jueves yo tengo muchas manos de venir ayer a su negocio porque yo le doy clases a Dios por todos los días no es necesario ni a suerte entonces mi esposo le dijo la noche después de suerte de suerte de suerte yo te bajo y yo me sentí muy triste porque ya estábamos listos pero bueno me metí a mi cuarto y me pucará y dije Señor yo no tengo por qué estás triste si tú estás conmigo entonces entonces le dije para sacar victorias para sacar banderas y me dijo arreglate porque nos vamos con mi hermano y yo le dije hijo ese no es mi mundo ya no no me siento con eso me dijo yo no sé pero vamos como ya andaba tomado yo en ese caso y dije bueno no quiero discutir mi problema me estoy con él y yo me puse a un hermano antes de llegar y comprobar un cartón de perpetración y dije Señor que le hagan daño que no lo sientan mucho cuando se las ponen y ya está montado el año cuando llegamos ahí se empezó a sentir más y empezó el ruido de la música y yo ni yo le estoy honrando Señor ese no es mi hogar ahí después mis hermanos tocando y hermanos yo les digo el amor del Señor que no se les haga los cumples faltar y a Dios habla más porque si no les puede amén que no se les haga hacer de lo bueno que es amén el amigo que siente bien mal no aguanto no se deja mal vamos y yo le dije Señor gracias hermanos aleluya nos dimos casi a las 7 y él es un hombre que no deja de tomar hasta que se hacía y sus hermanos le dijeron que esta chaparra ya se regañó le han dicho esta chaparra esta chaparra ha ido grande ¡Amén mais bravo! Nos fuimos a la misma casa y nos tocó a la ley que se nos fuera grande. No hay nada como tú y compadre. ¡Bene, bebe! Y aunque no te hagas, no te hagas nada. ¡Bene, bebe! 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 Y la gente que nos hacía que nos quedara, que nos quedara, que nos quedara. ¡Bene, bebe! Me dió a mi donna, me dijo, toma, me asuste, compre un carro, me dijo. Y te asuste a tu nombre para que no llores, me dijo. Pero no lo voy a decir si no eres un placer, si tienes que asustar, con una compuña que quieras, te limitar, que no te vas a perder el agua, pero no te vas a perder el agua. No lo he compado y sin no morder, que no te vas a perder el agua. ¡Bene, bebe! ¡Bene! ¡Bene, bebe! a ver, como soy un carácter con un nuevo conmigo y ahorita así, así me siento cuando no hagamos hacer las malas ahora se me lo hagan, yo lo dije me lo compré a saltar la luna es una de las malas mejoras hoy la soneta que uno es un hombre me iba a pasar a subir y me dijo hermano me yo le dije ahora le voy y ahora te vengo por ti Yo le digo que, así como me estás dando esta guía, lo que digo, te lo agradezco mucho en el Señor, porque yo sé que el Señor lo ha puesto en su corazón, pero este carro va a ser para que tú vayas conmigo, a veces el mío, a veces el mío, porque le aguanta, y yo le digo por qué Dios lo va a traer. Hay quienes esperaron el Señor, en el campo que viene, hay quienes esperaron el Señor y en el mundo, hay una palabra para ti, que yo le llamo el espíritu, que te quiero, es tú, es tú, es tú.